Ay, 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 suena la nobleza y el saludo es para mi compa Juanelo González Que radica en Santa María, California, ya le gana compa Ni chuke ni kayo shikun, besi miñana y shakun Desi yu y cerveza loyó, takai shawurayakuyushaw Desi yu y cerveza loyó, takai shawurayakuyushaw Ni bikendo yushikun, besi miñana y shakun Desi ni yu ingeñalo, se suviu ketubiyu Desi ni yu ingeñalo, se suviu ketubiyu Y también mandamos saludos para mi compa Rodillo Pacheco de Itiateo Guerrero Para toda la raza Pacheco Desi y cerveza loyó, takai shawurayakuyushaw Desi ni yu ingeñalo, se suviu ketubiyu Y también manda o niñanyo en suajan Desi niyanyanyo, nacai shawurayakuyushaw ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!